Bueno, Alfonso. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, doctor Bordaberri, entramos en el mes de octubre, por demás especial, ¿no? Pucha. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Sí será, sí será. Pero para meternos en tema ya queríamos compartir con ustedes estos datos que brindamos en Telemundo días atrás, que tienen que ver con el grado de participación de los militantes, ¿no? Fíjense lo que es esta encuesta de cifra que ya comentamos, ¿no? El 67% de las personas consultadas, bueno, no fue ni ir a ningún acto político. No fue, piensa ir, 16%. Después se discrimina por allí con respecto a los sectores políticos. Si comparamos las campañas del 2009 con la del 2014, nos encontramos con que ha bajado notoriamente la militancia. Todos eran un 26 en la elección pasada, bajó un 17. Los diferentes sectores han bajado todos, menos el Partido Colorado, que tiene un poco más de militancia. ¿Cómo la está viviendo, doctor Bordaberri, en estos momentos que transcurre la campaña cuando, bueno, se ha dicho que es chata, que no pasa mucho? ¿Y usted qué opina? Nosotros sentimos, respecto a la última campaña, la de hace cinco años, eso que está diciendo la encuesta. La semana pasada hicimos una gira en cuatro días por todas las capitales del país y la verdad que fue impresionante cómo salieron a la calle, nos acompañaron. Ayer hicimos un acto en el Cerrito de la Victoria, fue impresionante la cantidad de gente que había. Gabriela Santín nos acompañó hace unas semanas en Rocha y a los pueblos chicos también, nos está pasando eso, ¿no? Pero bueno, las encuestas, los encuestadores dicen otra cosa en cuanto a los resultados, pero nosotros sentimos que hay una mucho más... Usted se refiere a ese nivel que se habla de que está como quieto el Partido Colorado, ¿no? 13, 14, por ahí 15. ¿Usted se siente preso de la polarización de la campaña? No, no, porque justamente nos pasa esto. Es una cosa rara que se da. Cuando uno va a los lugares se da cuenta, no solamente en la cantidad de gente, sino en la reacción de la gente, en la energía que le pone la gente. Otro día fue impresionante esa gira que hicimos por todo el país. Se acercaban y te decían, no aflojes, vamos, dale, vámonos a quedarnos, dale que se puede. Yo decía, pa, es espectacular. Es eso que ahora dice Luis Eduardo que está sucediendo, nosotros lo sentimos hace rato. ¿Y a qué atribuye el hecho de que en las encuestas está como planchado el Partido Colorado? ¿Es el voto escondido? Sí. ¿El partido no lo ha logrado transmitir la idea de que también es una elección parlamentaria en octubre? Luis Eduardo también dice que el votante colorado es el que esconde. Y siempre le ha dado a él y a todas las encuestadoras de menos lo que vota el partido. Eso lo ha dicho varias veces él. Y cuando nosotros analizábamos a esta misma altura lo que pasaba hace cinco años, nos encontramos con que efectivamente Luis Eduardo a esta altura nos daba 9% y votamos 17. Ahora nos da 15, esperemos que haya r igual. En cuanto a candidatos hay una polarización indudable. ¿Eso no ha logrado implantar el tema de que también es una elección parlamentaria, digamos, en octubre? No, miren, nosotros vamos a seguir peleando para ir a la balotaria. Obviamente. Sabemos que es difícil. Esto si fuera una carrera de caballos, si fuera la estriburía del Pucci García acá, nos estaría diciendo, hay un favorito, hay un enemigo y hay una sorpresa. Y también Pucci nos diría, sí, el enemigo y el favorito van adelante, pero a veces gana la sorpresa que viene de arremetida. Así que nosotros vamos a volar todo, entramos en la recta y vamos a meterle. Se tendría que mancar los caballos, pero bueno. No, 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 no. Es que con los ceros. Pero bueno, pero bueno. Doctor Bordaberri, el balotaje o la proximidad al balotaje, ¿condiciona sus críticas a la calle Pou? Porque usted tuvo unos enfrentamientos bastante fuertes con él. Mire, yo no es una cuestión de críticas. Nosotros lo que marcamos son diferencias. Y en toda campaña de eso se trata. Uno, marcar propuestas y marcar diferencias con el otro, fortalezas de uno, debilidades del otro, para que lo voten. ¿Qué es lo que sucedía? Normalmente era el Frente Amplio, cuando dice que deja Bonomi, cuando insiste con alguna política de seguridad, cuando dicen que van a hacer algo en la economía que no han hecho en estos años, obviamente con quienes estábamos discrepando. Pero justo se dio, por esas cosas de la vida, en diez días, que tuvimos dos discrepancias en sus propuestas. O tres. Bueno, no me acuerdo cuál era la tercera, pero por lo menos dos que fueron importantes. Uno fue esa propuesta de las penas alternativas, de vuelta, descongestionamiento, y después el tema de las ocho horas en el campo, y nosotros dijimos, no, mire, no estoy de acuerdo. Y el primer comiso de salto, ¿no? No, pero esa no fue una discrepancia, no la marqué yo, esa discrepancia. Pero ahí hay una cosa positiva, porque tuvimos esa diferencia. Obviamente que como no veníamos discrepando con él, porque no se había dado la situación de discrepancia, porque no se había dado, ahí parecería que se armó un gran lío y todo el mundo empezó a pelearse. Y tanto Luis Lacalle como yo, en los próximos cinco años vamos a tener que trabajar juntos en muchos temas. Gane yo, gane él. O sea, ¿no se sintió presionado? No, no. Porque lo que usted dice es así. Ahora, déjeme terminar. Yo creo que hay una cosa positiva en ese asunto. Hubo un incidente, hubo enfrentamientos entre los dirigentes de todos lados. En 24 horas nos juntamos y dijimos, vamos a no buscar si la culpa es tuya o la culpa es mía. Que si la empezaste vos, la empecé yo. Este es un incidente que no es importante respecto al objetivo que tenemos. Y el objetivo que tenemos en Uruguay es cambiar esta política de seguridad que está llevando a cabo el Frente Amplio. El objetivo es mejorar la educación. El objetivo es mejorar cómo viven los uruguayos. Este es un incidente menor, concentrémonos en el objetivo. Yo te quiero ganar, vos me querés ganar, pero lo importante es lo que tenemos por delante. Y lo arreglamos en 24 horas. Bien, pero por ejemplo hay un tema que es la baja de la edad de imputabilidad. Está claro que hay más empuje desde su sector político que desde el Partido Nacional. ¿Y eso no condiciona la relación de alguna manera? Pero ¿cómo yo le voy a pedir a otro candidato que ponga énfasis en su campaña? A mí, si a mí me piden, mire, usted en su campaña a Bordaberri tiene que ir por acá. Yo le digo no, pero... Pero arrancaron juntos prácticamente. Mi campaña la manejo yo. Yo no le puedo decir a la calle lo que tiene que hacer con la papeleta del Ciela Baja. Obviamente que me gustaría que le hiciera determinadas cosas, pero uno tiene que... Pero arrancaron juntos prácticamente. ¿Cómo que arrancamos juntos? Y cuando se empezó toda la movida con respecto a la baja de la edad de imputabilidad... Sí, y él tomó otro camino. ¿Y yo qué voy a decirle? No tomes por ese camino. Si a mí me dicen no vayas por ese camino, decís disculpame, vos haces tu campaña, yo hago la mía. Y yo no le voy a decir a él cómo tiene que hacer. ¿Pero siente que lo dejaron solo en eso? No, no. ¿Cómo voy a estar solo si nos acompañaron 375 mil uruguayas? No, me refiero a líderes políticos, ¿no? Líderes políticos. Uno acompañado por 375 mil firmas no puede sentirse solo nunca. Ahora, después cada uno toma sus opciones en la política. Y la gente juzga y vota. Nosotros creemos que haciendo lo que estamos haciendo, estamos siendo coherentes cuando pedimos la firma para eso. Y él habrá pensado que hay que ir por otro camino y es coherente también en eso. Y yo no lo voy a juzgar en eso. Bueno, él tuvo que negociar con la reñada que estaba en contra, ¿no? Entonces quizás por eso no hace la campaña. De todos modos, él dijo que va a ensobrar. Pero eso no es un tema. No, 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 por eso. Él dijo que va a ensobrar. ¿Eso lo satisface a usted como elemento de apoyo? Y bueno, yo no puedo decirle ensobrar, no ensobrar. Es decir, ¿cómo le voy a decir yo a otro candidato a hacer esto? Si a mí me dice que te hace esto, yo le digo, disculpame. Cada uno toma sus opciones y la ciudadanía es la que juzga. ¿Y cómo observa la campaña esta sobre la baja de la imputabilidad? Y bueno, lo observo... Todo indica que no saldría, aparentemente, según las encuestas. Esperemos que sigan errando. Yo cuando leo la encuesta, le presto atención, no me peleo con ella. Pero ¿sabes lo que me provoca? Ganas de ganarle. Porque mi carrera de la política siempre le gané a la encuesta. Cuando fui candidato a Montevideo, las encuestas me daban 19%. Voté 27. Cuando fui candidato a la vez pasada me daban 9. Voté 17. Yo creo que las encuestas son trabajos humanos que hay que tenerlos en cuenta, etc. Pero hay que ganarles. Yo siento un desafío. ¿Cómo ver la campaña, entonces? Más allá de que quiera ganar las encuestas... ¿Cómo veo la campaña? La campaña sobre la baja de la imputabilidad. La intervención del presidente Mujica. La intervención del presidente Mujica, la UNICEF. Usted hoy fue muy crítico con la UNICEF. Es un escándalo. ¿A qué se refiere el escándalo? Y bueno, fíjese que hay un organismo internacional haciendo campaña en el Uruguay para que los uruguayos votemos algo. ¿Dónde quedó el Frente Amplio y el intervencionismo y no sé cuánto? Es un escándalo lo que está pasando. Que el presidente Mujica se mete en la campaña también. A ver, permítame... Constitucionalmente no puede hacerlo. Doctor Uruguay, lo que pasa es que hay mayorías parlamentarias que... Le pido un instante, doctor Uruguay. Lo que hay que hacer es terminar con las mayorías parlamentarias para que la Constitución vuelva a regir en Uruguay y podamos hacer valer las mayorías parlamentarias para que la gente la cumpla. Permítame, tenemos al presidente cuando hacía referencia al tema. A ver. Como me parece ridículo, estúpido, criminalizar a la juventud. Me parece realmente temerario criminalizar a la juventud por el hecho de ser joven. Bueno, aquí habla el presidente a propósito de criminalizar a la juventud. ¿Y usted cómo lo ve todo esto? ¿Por qué lea a los familiares de ese muchacho de la pasiva, al que mataron hace un año, sobre esto que dice el presidente? ¿Usted sabe que este muchacho está por quedar libre? Usted parece que dentro de muy poco va a quedar libre, menos de un año. Y lo vimos todos en la televisión. ¿Se da cuenta qué pensará la familia de la maestra que un menor la mató allá en Paisandú tirándolo abajo a un ómnibus? Cuando el presidente dice estas cosas. Qué falta de sensibilidad, ¿no? Yo creo que es eso que tenemos que hablar. Hoy el presidente salió también a decir que en realidad estos muchachos que tiran las piedras a los ómnibus en las entradas, ustedes vi que van a hacer un informe de orden en las entradas a Montevideo, resulta que en realidad son muchachos con problemas sociales y tenemos que entenderlo. Hemos perdido el norte. Hemos perdido el presidente de la república. Tendría que estar diciéndole, vamos a dar seguridad a los ciudadanos, tenemos que terminar con estas cosas. Y no. La cosa más importante de la campaña que usted me preguntaba, Antonio, de la propuesta, es la primera oración que se pone en ella. ¿Qué dice? Y va a decir nuestra constitución. Que la ley penal tiene que priorizar la protección de la víctima. Y eso es lo importante. Que la ley penal se ocupe de proteger a los honestos, a los que no delinquen, a los que pagan sus impuestos, a los que trabajan. No estar todo el tiempo pensando, como hace ahora Mujica, no, mire, pobre, sí, mataron, tiraron piedras y casi matan al chofer de un ómnibus. Otro mató y no hay que criminalizar. Ahora, doctor... ¿Cómo vamos a seguir dejando que maten? La solución pasa... ¿Qué cree usted que va a cambiar en nuestra sociedad con que se apruebe la reforma constitucional? La baja de la disputabilidad. Y va a ser uno de los cinco elementos que necesitamos para empezar a mejorar en la situación de seguridad pública que tenemos, no tenga ninguna duda. Hay que trabajar en la minoría delincuente, en la actuación de la policía, en el proceso penal, la función de jueces y fiscales, en reformar el sistema carcelario y además en el combate a la droga. Todo eso hay que hacer. Pero hay que hacerlo ya. Hace poco estuvo Rodríguez Zapatero aquí. Ex presidente de España por el Partido Socialista Obrero Español. Y él fue claro. España tenía la edad de imputabilidad a los 16 años. La subió a 18 en el 95 y en el 2006 la volvió a bajar. Y hoy tiene uno de los mejores índices de seguridad ciudadana en la Unión Europea. Esta reforma, no es que un día se nos ocurrió a nosotros decir que vamos a criminalizar a los jóvenes. No. Fuimos a ver los que habían hecho bien las cosas y habían tenido buenos resultados. Porque lo que es seguro, que el gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad no ha tenido buenos resultados. Podremos hablar de las causas. Pero seguro, la gestión del Frente Amplio nos dejó 40% más de homicidios. Y pasamos de 6.800 rapiñas a 20.000. Este año van a haber más de 20.000. Si no hay que cambiar. Y bueno, esta es una propuesta. ¿Cuál es la otra propuesta? ¿Seguir como hasta ahora? Hasta ahora vamos mal. Ajá. Ahora, si le parece, hablamos de eso ahora. Pero vamos a recurrir a un testimonio del ministro Bonomi que hacía referencia días atrás a que, bueno, usted no quiso debatir con él, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver lo que decía él. No, no diga eso. Yo le diría que tenemos la tasa más alta de aclaración de homicidios de la región. Y no tenemos una tasa diferente, si es diferente es para arriba y no para abajo en la aclaración de los otros delitos. O sea, en todo este debate, una de las dificultades que tiene es que no solo no se utilizan los conceptos, sino que no se establecen claramente ni con la verdad las estadísticas. Ayer se decía que hace 15 años el promedio de homicidios era 180. 80 no lo era, andaba por 220 y que ahora está en 300. Está poco. Estamos, faltan tres meses para terminar el año y no llegamos a 200. Difícilmente en lo que quede del año vamos a llegar a 300. O sea que, si no se objetivan los números, es difícil la cosa. Bueno, usted sabe que el ministro también dijo que usted no quiso debatir con él. Yo debatí con él hace un año y medio en un programa de Nuevo Siglo TV. Y justamente, él hizo un reconocimiento tremendo ese día del ministro Bonomi. Cuando hablamos de la inseguridad y las causas, dijo, bueno, hay que reconocer. Está el tape, lo pueden pedir en Nuevo Siglo, que es, ustedes lo conocen bien. Y él dijo, una de las causas de la inseguridad es que la seguridad no fue una prioridad para el primer gobierno del Frente Amplio, para el gobierno de Tabaré Vázquez. Fue una confesión brutal. Y debatimos, y debatimos mucho. Lo que pasa es que él es un hombre medio confuso. Hasta en su hablar y en su expresión es confuso. En su accionar es confuso. En la forma en que trabaja es confuso. No debiera estar él al frente del Ministerio del Interior. Eso lo venimos señalando hace tiempo. Incluso en el manejo de las cifras es confuso. Porque él está diciendo que este año, fíjese lo que acaba de decir, este año llevamos 200 homicidios y con lo que falta estima que no van a ser mucho más. A ver, vamos a las cifras. Que no va a llegar a 300. Vamos a ver a las cifras. Le digo lo que ha pasado. Hasta hace dos años, el promedio de homicidios en Uruguay era 199. Se cuenta internacionalmente cada 100.000 habitantes. Tenemos 6,1. Hace dos años el 199 se convirtió en 287. 8,2. El año pasado fueron 285. Es decir, de 199 a 287, 285. El crecimiento más grande de la historia del Uruguay en materia de homicidios. Señor Bonomi. Usted sabe que el tema es los ajustes de cuentas y la violencia doméstica. Ahora diga, no, no, no. Vamos a las causas. Vamos a las causas. La violencia doméstica no es la que aumentó. Los ajustes de cuentas son homicidios. Porque esa es la increíble justificación que hay hoy en el Uruguay. No, pero mire que es un ajuste de cuentas. ¿Pero qué tiene? Los ajustes de cuentas no son homicidios. Y además, fíjese lo que pasa. Hay un homicidio. Resulta que tenía antecedentes penales a quien mataron. Y salen y dicen, fue un ajuste de cuentas. Y pareciera ser que a todos nos quedamos tranquilos. ¿Cómo? Está mal. Hay que ir haciendo ajustes de cuentas. Esa pregunta ya la hicimos, doctor Buraverri. La respuesta ha sido, eso antes pasaba dentro de la cárcel. En la cárcel ya no pasa, ocurre en la calle. No, antes eran... Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Eran 199 homicidios promedio por año. Hoy son 285. El año pasado fueron 285. En el anterior 287. Es así. Digo, ahora, esto es como cuando uno está con fiebre. Se pone el termómetro, lo mira y dice, tengo fiebre. Lo que uno no puede mejorarse es con el termómetro. Es decir, lo que tiene que hacer es ir a las causas y trabajar para terminar con esta inseguridad. Pero no decir, ah, no, la culpa del termómetro, voy a hacer así, a ver si... Ah, no, ahora me marca menos. No, no, no haga eso, porque va a seguir con la fiebre. Ahora, es un tema que se ha personalizado mucho en Bonomi. ¿Usted cree que es un tema de la falta de capacidad del ministro? ¿O es un tema que está más arriba de concepción política? ¿Dónde está el problema, digamos? Si cambia Bonomi, ¿usted cree que va a cambiar? Bueno, lo que pasa es que hay una política de seguridad que se equivoca. A quien la está llevando adelante es el señor Bonomi. Y Tabaré Vázquez dice que lo va a bajar cinco años más. Él dice que está trabajando a mediano y largo plazo, ¿no? Tiene biología, un montón de cosas. Está bien, pero que no se tome tanto el mediano y largo plazo, porque cuando terminamos con el mediano y largo plazo de él, ¿qué nos va a pasar? Ahora, lo que sí es cierto, lo que dijo Bonomi, y acá voy a reconocerle algo. Es cierto. Para Tabaré Vázquez, la seguridad no fue una prioridad en su primer gobierno, como dijo Bonomi. Y obviamente que eso nos ocasionó estos problemas. Y acá hay un problema de concepción. Cuando llegó el Frente Amplio, el gobierno dijo, nosotros no vamos a reprimir. Vamos a disuadir y prevenir. Y lo que no se da cuenta es que uno no puede disuadir y prevenir diciendo que no va a reprimir, porque uno puede hacer un plan de prevención, un plan de disuasión, pero si igual hay un delito, hay que agarrar al delincuente y pararlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo eso, hubo un auge enorme. Ahora, ¿qué les pasó? Se fueron para el otro lado y dijeron, ahora vamos a reprimir y centralizan, olvidándose de la prevención y la disuasión. No han sabido encarar una cosa tan seria para un país como es la política de seguridad. Y esto hay que cambiarlo. Creo que la enorme mayoría de los uruguayos sentimos que estamos mal en materia de seguridad. Ahora, doctor Bordaberri, ¿qué plantea usted como diferente? Porque cuando uno se pone a estudiar los programas, se encuentra que hay muchas cosas en común. Sí, hay cosas en común y cosas que no. Ahí está. ¿Y usted qué apunta, por ejemplo? Bueno, la primera es la propuesta de reforma constitucional. Bien, eso está claro. El segundo es la creación del instituto penitenciario, como tiene España, sacando las cárceles del interior. Y eso hay que hacerlo también, porque la reincidencia es una de las causas más graves que tenemos. Lo tercero es el combate a la droga. Nosotros no queremos legalizar la marihuana. Hay que andar por los barrios de Montevideo para ver cómo las madres, o sea, ayer en ese rito de la victoria, nos pedían a los gritos, no dejen que legalicen la droga, no dejen. O como Tabaré Vázquez le dijo a un colega suyo, después de la legalización de la marihuana viene la legalización de la cocaína. No, entonces, a ver... ¿Pero el problema es solo la legalización o la forma que se está combatiendo? Bueno, obviamente que es todo también, ¿no? Pero si encima tenemos este discurso... Acabo de acceder a un estudio norteamericano muy bueno, que dice que además lo que hace la legalización y cuando vende el Estado, en algunos estados de Estados Unidos, lo que produce es que la droga ilegal cuesta menos, entonces es más fácil acceder a ella. Y que ahora los efectos que se están estudiando son peores, es decir, se aumenta el consumo. Frente a eso, son los estudios que hay en Estados Unidos. ¿Y esa ley tiene los días contados? Sí, 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 primero de marzo. Seguro. Vamos a combatir la droga, vamos a sacar la panihuana... Porque hay una coincidencia con el Partido Nacional en ese sentido. Sí, claro, claro que sí, nos parece que hay que ir por ahí. ¿Está conversado ese tema? No, pero los dos nos hemos expresado públicamente. O sea que digamos que si cambia el gobierno, si cambia los seguidos parlamentarios, la ley de la marihuana tiene los días contados en Uruguay. Sí, 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 sí. Se ha hablado de la herencia maldita, ¿no? Hay otra forma de trabajar también, también lo que es la actuación de la policía, que hay que cambiarlo, etcétera. Hay toda una serie de otras medidas. Incluso nosotros proponemos, por ejemplo, para los reincidentes, después de la segunda o tercera vez, que no tengan acceso a libertad anticipada, que no tengan acceso a salidas transitorias, que tengan penas más duras. Es decir, es toda una propuesta muy profunda. Se ha hablado de la herencia maldita de la pasta base. Y la senadora Javier, por ejemplo, ha dicho que no es verdad, que eso empezó a... El concepto de herencia maldita lo acuñó el frente a ambos. No, respecto a la pasta base. Y bueno, ahora que le estamos dando un poco de su medicina, se enoja con nosotros. El auge de la pasta base es en los últimos 7, 8, 9 años. Entonces dicen, no, pero ya había pasta base antes. Claro que había, no en los grados que hay hoy. Y no ha habido una respuesta, sobre todo para recuperar a los adictos a la pasta base, que es terrible para la familia. No la hay, y ahí tenemos que trabajar mucho, porque al adicto a la pasta base hay que ayudarlo a salir, a recuperarse. Hay que perseguir al que la vende, ¿no? Obviamente. Y eso es herencia del Frente Amplio, seguro. Lamentablemente es una de las cosas que nos dejó. Claro, de todos modos, la pasta base ingresa en los años 2000, ¿no? Mire, en el momento que ingresa la pasta base, uno cómo puede saberlo. Dicen que es porque Estados Unidos con Colombia corrió a los laboratorios, se expandieron por América, todo. Lo que es seguro, que este auge de la pasta base, esta cantidad de pasta base que hay, que uno ve a los pobres muchachos en las esquinas de Montevideo, y se les ve, y la verdad que les rompe el corazón eso, este auge de la pasta base ha sido en el gobierno del Frente Amplio, que no ha sabido enfrentar un problema que ha crecido enormemente, enormemente. ¿Y usted cómo lo va a cortar eso, si tiene la oportunidad de hacerlo? El tema pasta base, concretamente. Y la pasta base, lo primero, hay que evitar que ingrese al país. Lo segundo, hay que ser inflexible en lo que es la lucha, contra las bocas de venta y contra los que la financian. A ver, me parece que es claro, ahí hay que tener una política muy clara. El que está vendiendo pasta base, está envenenando a los jóvenes uruguayos y lucrando con su vida. ¿Y eso no se hace hoy, doctor Barberri? Y no se hace con éxito, eso seguro, no se hace con éxito. Y sobre todo, tenemos que trabajar mucho más en la prevención del ingreso al país, de ello. Y ahí nosotros queremos reforzar mucho eso, los controles de ingreso al país y la lucha contra eso, reforzando a la Fuerza Aérea, sus tareas, la Armada de sus tareas, la frontera terrestre, poner al ejército a cuidar, como tiene Brasil o como tiene Argentina, ponerlo a cargo de lo que es el cuidado de las fronteras terrestres, sí, claro. Recién ahora se puede cubrir todo el territorio nacional con radares, antes no había radares, ahora comprarán radares y lo pueden cubrir. Sí, pero todavía no del todo, sí está bueno. Eso es una manera de empezar a combatir esto. Usted propone que el ejército esté en todo lo que es la frontera seca. Y lo mismo, fíjese que la Armada es quien tiene la frontera marítima y los pasos de fronteras fluviales, la Fuerza Aérea tiene el espacio aéreo y los aeropuertos, la frontera terrestre la tiene que tener el ejército. Y pasa mucho por los puentes y pasa mucho también por los... Sí, sí, claro. Por el río Uruguay. Y porque pase mucho por ahí no tenemos que encontrar la frontera. No, no, pero digo, claro, claro. Yo creo que sí. Lo que digo es que también ahí hay un problema, ¿no? No, claro que hay un problema y tenemos que cambiarlo, por eso queremos ser presidentes, para arreglar esos problemas. Doctor Udaberri, ¿nos permite un instante? Vamos a una breve pausa, ¿le parece? Sí, y seguimos conversando. Amigas y amigos, Código País vuelve para ustedes en instantes nada más. Seguimos conversando con el doctor Pedro Bordaberri en el mes de las elecciones. Gracias.